Cada año las carretas son nuevamente soñadas, hay que hermosura de sueños, hay que hermosas madrugadas. ¿Cuántos saben las candelas de la Ave María, casa donde los sueños se forjan y en realidad se fraguan? Este año irá de rosa, no, mejor como la naca. La embrujaré de luceros y de estrellas plateadas. ¿Por qué no ponerla en verde rociada de naranja? ¿Y por qué no de morado, morado con perlas blancas? ¿Cómo quedará turquesa o acaso aceiturada? ¿Qué dibujos le pondría para que el sol se extasiara? ¿Cómo querrá la señora que adorne el techo? ¿De ámbar? ¿Quizás del azul más puro que el mismo Murillo usara? Y así se sueña y se sueña y las carretas se alzan. Es el amor quien resuelve y bálme las engalanas. Carreteros, sois artistas de la cabeza de las plantas. Vuestro corazón, palomas, diamantina vuestras alas. Alas que son vuestras manos, que bálme llena de gracia, porque quiere que seáis únicos en adornarlas. Hay carreteros de bálme. El arte, el amor, la esperanza se funden en vuestras manos y la fe en vuestras almas. Quien tuviera vuestros dones, quien el fuego que os desgarra, quien fuera como vosotros, devadme su gran alaje. Gracias. 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 Gracias.